Lo que aquí creo que importa mucho es que Twitter, la empresa Twitter, haga transparente no solamente los ingresos que tenga, sino que señale al usuario, o que nos señale a los usuarios, así como verifica cuentas con esa palomita, que también pusiera algún distintivo en donde se señale que esa información o esas cuentas están coordinadas y pagadas. Es como la gacetilla, como cuando hablábamos de la gacetilla en la prensa, que se distinguiera la gacetilla con un recuadro, o en el caso de la televisión, que se distinguiera cuando era evidentemente una entrevista pagada o una promocional pagada, los infomerciales políticos, de los cuales fue muy famoso el periodo de Peña Nieto. En el caso ahora de las redes, el tema es que se distingue cuando se trata de una posición y de una campaña pagada. Pero también creo que es importante convocar al Instituto Nacional Electoral, al INE, para que audite y revise las cuentas de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos, de agrupaciones políticas nacionales, y de políticos como gobernadores o legisladores que destinen recursos públicos a redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!